Un nuevo caso de violencia doméstica en la capital del país. Juan Rodríguez, de 33 años, ha matado a su pareja sentimental, golpeándola en la cabeza y después se ha quitado la vida. En el domicilio que compartían desde hacía seis años. Los cuerpos fueron descubiertos por la mujer de la limpieza cuando llegó a la casa dos días después del incidente. Damos paso a nuestra reportera... Música Música ¡Gracias! 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 ¡Juan! ¿Juan Barillo estás en casa? ¡Juan! 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 ¡Suscríbete al canal! Juan Rodríguez, de 33 años, ha matado a su pareja sentimental golpeándola en la cabeza y después se ha quitado la vida en el domicilio que compartían desde hacía 6 años. Los cuerpos fueron descubiertos por la mujer de la limpieza cuando llegó a la casa dos días después del incidente. Damos paso a nuestra reportera que se encuentra en el portal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!